A Estelares de Reventón Musical. Amigos, muy buenas noches, una vez más en Estelares de Reventón Musical. Y vean mi cara, estoy feliz de la vida. Tengo una compañera que no, 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 no se van a ir para atrás. Chío Valentín, bienvenida. ¡Qué preciosa mujer! ¡Qué hermosa! ¡Que se levante, por favor! ¡Que se levante, camanita! Bueno, es un regalo porque estoy contenta por nuestros invitados. ¡Qué barbaridad! ¿Ya se fijaron qué cinturita? Ahora que se pare, ¿para qué ver la cinturita? Yo lo que me piqué es que tenemos... Es chile cinturita, pero de gallina. Oye, Monchi, yo la verdad lo que me piqué es que tenemos unos invitadazos de lujo. Ahora sí, los Jairos de Reventón Musical. Les voy a dar un aplauso con mucho cariño. ¡Eso! Gracias. Bueno, bienvenidos, como siempre, a su programa Estelar. Y quiero que me hagas el favor de presentar a todos sus compañeros. Claro que sí, mira, te voy a presentar... De esta lado tenemos a Miguel Ángel Zarco. Hola, ¿qué tal? Ismael Corchado. De esta lado tenemos a Guillermo... Perdón, a Hugo Rivera. Tenemos a Nexa. A Francisco Caballero. Antonio Carvajal. Y Axel Corchado, de la Dinastía Corchado. A Servidor Gabriel Fernández. Gracias, Gabriel. También quiero darles un agradecimiento muy profundo, porque siempre la participación es muy importante de los Jairos, sobre todo aquí en el Gran Fórum, que es necesaria su presencia. Y están siempre hábitos de colaborar con un bienestar para todos los músicos mexicanos. Y, bueno, estamos festejando. Seguimos de fiesta, porque ya pasó el cuarto aniversario, pero la gente pide más. Y fíjate nada más, nosotros yo, vamos a ir, Chío, ya Chío, ¿verdad? Vamos a ir con las cámaras de reventud musical a muchas partes de nuestra provincia. Vamos a empezar en Chalco. Un saludo para todos ellos. Vamos a tener sorpresas increíbles. Van a estar por allá gente que, pues, poco han estado y que nos han pedido ya Guadalur, ha ido colombiando. Tener la oportunidad de convivir más de cerca, ¿verdad? Y además seguir festejando nuestro cuarto aniversario, porque es tan difícil llegar a cuatro años. Yo tú lo sabes perfectamente bien. Y, bueno, pues, ya estamos de plácemes. Y ahora, sobre todo, un saludo muy especial. Y lo sabe perfectamente bien, Armando Váez, que consiguió otro proyecto de programa, que ya está, no es proyecto, ya está. Es una organización que pasa todos los domingos de cinco y media, seis y media de la tarde. Se pega con la idea, porque amamos la música. Entonces, esos espacios son tan importantes para los músicos y yo, que estamos felices de la vida. Vean losmejoresmusicos.com La verdad que, mira, Goretta, quisiera comentarte algo. Yo creo que todos los espacios que han creado para el bienestar de nosotros los músicos, yo creo que son buenos. La verdad que, empezando de lo que es el programa Reventón Musical, nos sentimos de veras orgullosos de pertenecer a este sindicato, puesto que es un medio por el cual nos podemos dar a conocer más con la gente. Tenemos un contacto a veces por medio de la televisión, pero nos ven, ¿verdad? Ahora, con los nuevos programas, las salidas que van a hacer a Pachalco, la radio, imagínate, no, es un trampolín para los grupos bastante bueno. Ahora, imagínate, en Chalco, la gente va a poder tener la oportunidad de convivir con nosotros. Grupo Yairas somos un grupo en el cual nos hemos caracterizado un poco por convivir con la gente, por convivir con nuestras fans, por darles algo, y regresarles algo de lo mucho que nos han dado con éxitos y con el buen desempeño del grupo. Bueno, para allá, Miguel Ángel, pregúntale algo. Miguel Ángel, oye, aparte de caracterizarse, digo, por todas estas cosas que dice Gabriel, sobre todo por la buena música, yo sé que tienen por aquí ahorita un nuevo proyecto, cuéntame de eso. Bueno, el nuevo proyecto que tenemos es un disco, es el más reciente que tenemos, que se titula Papel de Plata. Precisamente esto contiene muchas aportaciones, muchas colaboraciones y arreglos nuevos, por parte de aquí nuestro compañero Ismael Corchado, también de señor Francisco Corchado y de Guillermo Corchado. Básicamente, esto ha sido el reflejo de todos los años que hemos estado trabajando, de lo que hemos aprendido a través de estos años, con nuestros compañeros músicos, con el aprendizaje de nosotros mismos, y es el reflejo de lo que hemos aprendido en ese tiempo. El reflejo sería ver un musical, para que ahí se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? Qué bueno, Chico, vamos a un musical, ¿te parece bien? Claro que sí, seguimos con más. No le cambien. No le cambien, no le cambien. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que yo golpea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo que un día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que yo golpea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Tenemos muchísimo más en Reventón Musical En Estelares Yairas Que sabor, de verdad que prendidos están estos Como le hacen, de verdad Para cada día sorprendernos con su música Con esto que están haciendo de los covers Oye, por favor acapella, ¿no? Un pedacito, perdón mucho Es que estoy bien emocionada A ver, por favor ¿Cómo sería? A ver Bueno, ese tema lo canta ahí esta Verónica Pero ahora vamos a retomar un poquito Me gusta amanecer en ti Ámame Me gusta ser yo parte de tu vida Ámame Me gusta cuando te enojas conmigo Ámame Completamente el estilo que tiene Yairas Me pareció muy buena esa versión Y la adaptamos a la onda de los Yairas Muy padre Quedó, pienso que quedó muy padre Ha sido bastante aceptada Donde hemos ido Está funcionando Es la que tienen de promoción Sí, es la que estamos promocionando Está funcionando despacito Pero ahí vamos Ahora, ¿qué quiere decir Yairas? Significa Dios proveerá Son dos palabras en hebreo y quechua Ahora, el ritmo es la combinación boliviana con las flautas Y luego los tambores son... Es una fusión de flautas bolivianas con cumbia colombiana Cumbia colombiana y el sabor mexicano Así es Y eso es lo que les da El sabor El sabor a Yairas Yairas, ¿eh? Qué bonito porque la verdad que nosotros nos complace muchísimo Tenerlos como artistas, como músicos, como amigos Como todo porque Si Yairas en ese momento dijera Vamos a hacer un break Lo vamos a extrañar muchísimo Quiero que no lo sean No lo hagan Porque hay Yairas para todo el tiempo del mundo Y eso es muy importante para todo nuestro país Vaneses sí que tienen planes ahorita, ¿no? Que no van a hacer su break Si no van a seguir No, mira, la verdad que yo creo que para ser un break Yo creo que tendría que pasar unos 40 años Yo creo porque Yairas hay para mucho Tenemos, yo creo que todos los compañeros Tenemos la ilusión de seguir en el gusto del público Hay agrupaciones que han durado años, años Les ha costado mucho trabajo Nosotros queremos llegar a ser una agrupación que la gente recuerde Nuestros proyectos ahorita que tenemos principalmente es La gira ahorita que se viene para ya pronto el mes de abril Para Estados Unidos Vamos a ir a Los Ángeles Volvemos a regresar a Estados Unidos A hacer la promoción del disco Y esperemos que la gente lo reciba bien La gente de aquí lo ha recibido bastante bien Ha gustado el tema y hemos tratado de innovar Hemos tratado de hacer algo que a la gente le guste Porque Yairas si se queda estancado Yo creo que la gente empieza a perder ese gusto Yo creo que la gente sigue siguiendo a Yairas Especialmente porque tratamos de irle dando algo nuevo Bueno, vamos a un musical Porque la gente está llamando y quiere más musicales Y como dice, quiere algo nuevo y quiere seguir viendo a Yairas Así que vamos a ir Claro que sí, promocionando el nuevo material de Los Yairas Vamos a un musical y regresamos inmediatamente A ver, queremos ver esas manos arriba Todos con las palmitas arriba El que no la levante es porque no se bañó Recuerden Rico Y la gama que la levante más alto Desprezo al güerito Corazón ha dolorido Vente ir De la noche a la mañana Ya no me hace ver Corazón ha dolorido Vente ir De la noche a la mañana Ya no me hace ver Vente ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me hace ver Vente ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me hace ver Rico, baby Los Yairas Solote Rico Yaira Música A ver, ¿cómo cantan las mujeres? ¡No se escuchan! A ver, las chicas bonitas, ¿cómo cantan? Ahora veamos los caballeros ¿Qué tanto hacen de fuerte? A ver, ahora todos juntos, damas y caballeros ¡Qué bonito, de verdad! Gracias, cariño Y esto es el sabor de la cumbia grina Con los llairas, vayachito, gozada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ahí! Continuamos con los Yairas, usted que le acaba de prender a su televisor, se perdió de unas cosas, más que nada también musicales, pero rascándole, viéndole, porque los Yairas, porque esto otro, ¿sabe qué se me está ocurriendo, Chío? Que le digan a su esposa, a su mamá, a la gente más cercana, que les graben los programas, porque muchas veces incluso están trabajando los sábados, incluso los muchachos hacen una excepción por estar con nosotros, pero siempre la chamba es de fin de semana. Sobre todo, mucho y algo que quiero aprovechar es que el programa, digo, ya a pesar de que sale tan tarde, los niños no sabes cómo nos siguen, Digo, mis niños hermosos que les mando muchos besos, de verdad que hasta a los Yairas, los niños, a todos los grupos, les encanta, o sea, los niños son maravillosos, y les mando muchos besos, duermanse a temprano y que les graben el programa para que los vean el día siguiente, ¿verdad? Así debe ser, bueno, giras, giras, ¿qué viene, muchachos? A ver, corchado. Comenzando abril, vamos a estar en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, y está por confirmarnos Canadá. Vamos a hacernos un encargo ahora que van por ahí a Chicago, ¿no? Que nos traigan cajeta, no, nada, no es cierto. No, eso de aquí, se la haya, por favor. Ay, no, no, no. No, los muchachos trabajan muchísimo. Oigan, de por sí, a ver, en las giras, ¿quiénes son los que se portan más mal? Porque aquellos están muy calladitos. No, pero mira. Dicen que los que no hablan son los peores, a ver. Y fíjate nada más que no nos hemos metido en lo artístico con los sobrenomes, porque siempre nos caracterizamos los músicos de poner sobrenombres. Y a ver si son tan machitos, que los digan, a ver, porque siempre queremos aparecer de galán, muy caritas, no, 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 pero la verdad las cosas. ¿Quién es el galán? A ver, a ver. ¿Quién es el qué? No, pues no, no, pues no sé, sí, quién de todos me va a ver. El precioso. El precioso. A ver, a ver, a ver, aquí, corchado, que nos diga los apodos. Por ahí está Netza, precioso. Después sigue Tío Lucas. El Pur. Es buenísimo para poner... Cachetitos es que está aquí conmigo. Cerrucho. Cerrucho. Papá Oso acá. Tenemos acá Papá Oso. Balón y Balina. No, pero que te que... Ah, sí, sí, a ver, a ver, a ver, ¿quién es el machín? ¿Quién es? A ver, aquí me lo. Ay, Bob Spong. Ay, qué ternura. Fíjate que hay unas cosas que de veras, que tiene uno que relajarse en los viajes. Viaja uno muy chuchillo. Está uno más que con la familia. Convive uno en todo. Entonces, lógico es que muchas veces hay diferencias, ¿no? Y a veces aguanta uno y a veces no aguanta los apodos. Entonces, en la torre, ¿no? Y ya te presentas esa noche muy acá, serio. A ver, dile tú cuál va. ¿No? ¿Sí o no clásico? Sí, no, lo que pasa es que imagínate ya los apodos yo creo que, de hecho, incluso en el escenario, ustedes si se dan cuenta ahora que fue el aniversario que viven los musicales, se van a dar cuenta de repente de que tenemos esa gracia y esa forma de llevarnos. Incluso los apodos se nos hace algo divertido. Es una forma incluso de hacer una hermandad más grande porque ya a veces el cachete, el Bob Spong, se nos hace más familiar. Matar los nervios, ¿no? Sí, sí, sí. Y de romper el hielo también. Porque imagínate así, Miguel, dile a Miguel o dile a Zarco, o dile, no, mejor, dile al Bob Spong que va esta. Oye, Monchi, precioso, ¿por qué no les dices la sorpresa que le tenemos? Claro que sí. Pero como siempre, ay, qué linda muchacha, me lo voy a creer, yo quiero ponerme de pie como siempre y entregarles este reconocimiento que dice así, el Reventón Musical y el sindicato, que es Estelares, y los trabajadores de la música, del espectáculo y Estelares de Reventón Musical otorgan el presente reconocimiento a los Yairas por su apoyo incondicional a la realización de este mismo programa. Es uno más, yo sé, pero es de músicos a músicos. Quiero que lo lleven con mucho cariño. Con mucho cariño de Reventón Musical en nuestro cuarto aniversario. Mira, yo quisiera rápidamente, si me permites Monchi, mira, quisiera rápidamente este reconocimiento dedicárselo especialmente para alguien, un amigo, para este, para nuestro gran amigo, su hermano de ellos, Corchado, Gabriel Corchado Tocayo, que desafortunadamente empezando el año, pues nos dejó, él era director y vocalista del grupo Andikiru, y pues ya no está con nosotros. Y Gabriel, donde quiera que te encuentres, este reconocimiento también es para ti. Que bonito, porque es una forma de demostrar el cariño tan profundo que hay, y esa hermandad que hablábamos. Chillo, desgraciadamente el programa termina, pero nos vemos de aquí en ocho días, ¿te parece bien? Ay, sí, por favor, y que vengan más seguidos, y aparte con ese angelote que tienen los Yairas, los dejamos con mucho más de los Yairas en Reventón Musical. Para cantarte llanera, con toda mi inspiración, aquí te traigo esta cumbia, me nace del corazón. Hoy te digo adiós por ser la diosa amazona llanera, y quiero esculpir tu lindo cuerpo como una palmera. Por esos ojazos que a la distancia parece lucero, estaré observando la grandeza del llano que es bello. Amazona linda, reina de los llanos, tus labios sensuales, quisiera besarlos. Negra cabellera, como el azabache, eres un hechizo, quisiera abrazarte, por esa llanura, se escucha un trinar. El bello es el hombre, quien viene a cantar, mi alma convertida, en ese pajarillo, trae su inspiración, con este trinillo. Cumbia, cumbia, con los Yairas, Ritonami, vaya normita. Para cantarte llanera, con toda mi inspiración, aquí te traigo esta cumbia, me nace del corazón. Hoy te digo adiós por ser la diosa amazona llanera, y quiero esculpir tu lindo cuerpo como una palmera. Por esos ojazos que a la distancia parece lucero, estaré observando la grandeza del llano que es bello. Amazona linda, reina de los llanos, tus labios sensuales, quisiera besarlos. Negra cabellera, como el azabache, eres un hechizo, quisiera abrazarte, por esa llanura, se escucha un trinar. El bello es el hombre, quien viene a cantar, mi alma convertida, en ese pajarillo, trae su inspiración, con este trinillo. ¡Gracias!